Hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo una noticia, bueno un video el día de hoy Esto nos lo trae el amigo Miss Tenacho, dice E.T. pide una hamburguesa Hola Duxa, te traigo este video en el que el supuesto luchador de la WWE Stone Cold Pide una hamburguesa con una máscara de E.T. Saludos para la gente de Chile y al señor gato, y al Tuntun si está conmigo, si está durmiendo Está roncando feo Así que te voy a dejar un link en la descripción para que vayas a E.T. pidiendo Bueno, Stone Cold E.T. para ser más exacto, pidiendo una hamburguesa El video fue colgado el 18 de septiembre y tiene más de un millón de vistas No mames, abuela, así que me despido, fui Duxa A la mierda, hay unas buenas bailando Bueno, mejor no digo nada, vean el video, van a ver ahí creo que unas putas, no sé Like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, chau